¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sabes las palabras o no? ¿Quién es tu jugador? Yo no lo sé ¿Sabes que ahí me ha tocado el Doppi? ¿Sabes quién ha dicho que quería conocerte? Gracias Ah, tiene un regalo para ti, María ¿Sí? Muchas gracias Mira, ¿quién está aquí? Tienes que firmarles que tú eres una luchadora ¿Qué tenía? Que tú eres una luchadora, ¿verdad? Que tú eres una luchadora, ¿verdad? Nosotros le damos patas a un barón